hola muy buenas a todos soy nipper y hoy estamos aquí porque os traigo mi día 1 del torneo svo de marzo en este torneo no iba tan preparado como es habitual y además con el trabajo que he tenido la semana previa y ahora mismo estoy en una semana también dura de trabajo así que lo voy a subir un pelín más tarde lo más bien de lo habitual pero quiero compartirlo con vosotros y así vosotros podréis ver dónde la lié y espero en la caja de comentarios vuestras aportaciones incluso alguna cosa podemos aprender todos de todos así que ya sin más dilación os dejo con las partidas y e yaれるものならやってみなさいよ 君君的だターゲット補足 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.